¿Cómo se lleva a cabo esta variante? Este juego me lo explicó, creo que fue Pepe Quintana al cual desde aquí saludo y agradezco toda su aportación en Magic Trick y el juego inicial comportaba un sistema relativamente complejo detrás de la carta que hace el centro del montón en este caso el 4 como ya he dicho en su realización, tú al Joker lo puedes dar a examinar la única carta que no se puede examinar, pero la que crea incógnita siempre es el Joker la única carta que no se puede examinar es el 4 más que el 4, lo que este contiene detrás y es otro Joker, un Joker con una abertura se puede observar claramente que está roto con lo cual el agujero pasará siempre en el juego original, este se insertaba entre el 4 y una carta repetida posterior en este caso sería, aquí habría otro 5 y este iría en medio ¿qué ocurre? que al realizar este juego, esto sería así y habría una más entonces, al mostrar las cartas aquí veríamos un grueso lo que representa una sola carta en realidad son 3, ante un público cercano es muy evidente no cuela pero 2, sí que cuela con más facilidad no es lo mismo, evidentemente con lo cual, ¿qué he hecho? pues aplicar antiderrapante a un Joker abrirle el agujero para que pase y ocultarlo detrás del 4 así que apareces ante tu público con 6 naipes bueno, 7 en total contando el Joker el cual, si quieres ya de salida de buen principio das a examinar y que comprueben que no contiene nada tú abrirás con toda normalidad tus 6 cartas porque el Joker que hay detrás del 4 no se va a mover por el antiderrapante así que no hay ningún inconveniente tú las deslizas las puedes abrir en abanico las puedes pasar de una mano a otra bueno, ahora lo he movido sin querer las puedes pasar de una mano a otra tengo las manos hoy muy pegajosas pero bueno, no pasa nada y se observan 6 cartas como hay un montón no contrae ninguna dificultad ni ningún problema en lo que sería una carta doble bien, hecho esto procedes a insertar el Joker muy visiblemente en el centro porque luego está la parte importante la de la extracción y las unes y antes de proceder a insertar el candado muestras a tu público que sacas el Joker hacia afuera así que pondrás las cartas frente a ti el canto se observa que tu público frontal lo puede ver sin ningún problema y las cuentas una a una haces una dos tres y esto tu público lo ve ve después del cuatro ve un Joker evidentemente no continúes porque vería otro Joker ¿de acuerdo? eso está claro pero el que ve tu público para tu público es el Joker que insertaste así que solo tienes que sostener bajar un poco aquí la posición sostenerlo porque en cuanto lo separes del resto de las cartas se vería el otro Joker te pones en esta posición lo sujetas con la punta de los dedos y lo sacas hacia afuera a vista de tu público este es el Joker original sin ninguna clase de dudas así que procedes a poner el candado lo pones insertas todas las cartas haces el pase mágico chasquido varita lo que tengas lo que quieras conveniente y lentamente de forma rápida como mejor se te dé lo introduces y muestras de forma automática dos tres cuatro el Joker que acabamos de introducir está aquí dentro sujeto detrás del cuatro el Joker que ya se quedó ahí desde que lo introdujiste y sin ninguna clase de problema las volteas y las muestras evidentemente no lo muestras en esta posición porque en esta posición mostraríamos la carta cortada o sea que es paso cuatro cartas paso Joker y las giro y la gente lo ve sujeto pero lo que no ve es el de abajo que es el que no pueden ver evidentemente así que juego muy fácil de realizar y puesto a la venta desde hace mucho tiempo en Magic Trick espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!